La música siempre me ha gustado y desde hace tiempo he hecho mil cosas relacionadas con la música Tu desprecio me mataba Tu silencio regresó Todo lo que quiero es manita arriba No los voy a defraudar Voy a hacerlos carcajear Mami por eso no discuta Y búsquese un trabajo que dé plata a ver si la vida disfruta Y como olvidar a mi favorita No, no me puedes hacer esto amor Si, si puedo Es más, te voy a bloquear No digas eso mi amor No digas eso Ya está la factura de la campaña Déjamela en el escritorio Oye Omar, sabes que estaba pensando Volver a hacer como en el nuevo canal Lo de la música Así como antes Estaría buenísimo La neta lo que más me gustaba Cuando daba risa Era bailadino Los niños del campo Los guayabers Aquí entre nosotros Omar era el más fan de los niños del campo Gracias No digas No digas eso mi amor Oigan ¿Saben que estaba pensando? Dejar de hacer tus pinches parodias culeras Que a nadie le gusta No, no, no Este no Lo que estaba pensando Es envolver a lo de la música ¿Cómo crees? ¿Qué? Oye me insisto No, no te pongas así Está bien Gabo es una persona Que siempre busca emprender en nuevos proyectos Que va tras todo Digo que siempre le vaya de la verga Pues es otra cosa Pero él lo busca Está chingol Bueno Estaba pensando en volver a lo de la música Y darle No sé Dar tus presentaciones Oye Oye ¿Cuándo empezamos? Sí, güey Para ir buscando las pelucas Los lentes Tengo un proyectazo de No mames Te cagas, güey Los chamacos de la pradera No, está bien No, no, no No, espérate Lo que estaba pensando es En hacer todo esto De la música Pero yo solo No manos ¿Cómo crees, güey? ¿Qué? ¿Ahora qué? Está bien, insisto Está bien, güey No, está súper bien, güey Yo, mira Yo te respeto, güey Está bien porque Pues así Si empiezas solo Ya no te pueden mandar a la verga Como su novia, güey Como su familia Su hermano, güey Un pinche equipo de fútbol De tercera, güey No mames, güey Pues sí, está bien, güey Que empieces solo Para que nadie te mande a la verga Como siempre, güey Me da gusto, güey Me da gusto Sí, este, bueno Estoy pensando en darle por ahí Como, güey Oye, ¿y cómo te vas a llamar? No, no, güey Es inteligente El punto Ya sé, ya sé Topas Que sea Gabriel M Así tiene algo en español Y algo en inglés Ah, no Mira, ya sé mejor Monty G No, mames, güey No, mejor Gabo M Ese está chingón Oye, niña, todo esto ¿Quién es Gabriel? Pues yo No manches Mucho gusto, carnal ¿Qué tal? Soy Freddy Él es Lapicín Ángel ¿Quién es Ángel? Pues yo No sabía ¿Qué será? Tu hermano Pero pues El otro estaba chinguelo, güey Algo que me ha pasado últimamente Que no me había pasado antes Es que me he sentido Un poco dudoso Inseguro Y No creo ser lo suficientemente bueno Para hacer ciertas cosas Muchas felicidades Estuvo muy buena la conferencia Sí Muchas gracias ¿En serio? Sí Sí, estuvo súper bien Ay, no, güey Es un poquito mal La verdad Pero Sí, gracias, gracias No, ¿cómo crees? De hecho queremos invitarte a cenar Al mejor lugar de acá No, no, ¿cómo crees? No, no, no Aquí está el Oxxo No, no, qué pena Qué pena Ándale, ándale Vamos por unos buenos cortes de carne Bien marinados Incluso hasta hago esa Pinche voz odiosa De la gente insegura No, no, no Aquí está el Oxxo Ahí están los burritos Ahí Siempre comemos ahí Está bien Nada más quiero avisarte también Que te cambiamos tu vuelo de mañana En vez de irte en clase turista Te vas a ir en primera clase No, no Muchas gracias Ay, qué fino Muchas gracias Mejor nosotros nos vamos en camión ¿Cómo en camión? Si son 48 horas sin parar Sí, no Es que más Nos gusta más así La carretera Sí, mejor Sí, sí Bueno Está bien Vámonos caminando a la salida No, no, no No camine Yo Es más No camino tampoco Yo me gusta arrastrarme Adiós Nos vemos Adiós Muchas gracias Pero no No, pero es que aguanta Mira No todo es el nombre O sea Es como te van a identificar O sea ¿Cómo? Ya De escuela ya la neta No te hacen nada Pero de reggaetón Mira por ejemplo Está Osuna El leí todo claro Nacho La criatura Bebé Chandel La leyenda viviente Chandel Wisin Es suplendición ¿Sabes? Lo estima Ah, ya sé Mejor whatever El pinche changorejón Whatever Pinche changorejón Putas orejas grandotas El pinche dumbo horrible Ah, 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 ah El de las orejas No No creo No, ya sé, ya sé Gabo M El pelón de las entradas Esta verga Porque está Pelón y tiene Entra Y piensenlo Gabo M El pelón de las entradas No A ver Es que o sea Pelón con entradas Hay muchos ¿Sí o no? Changos, orejones También hay un chingo O sea Tiene que ser algo Que solo haya hecho Gabo Que solo le haya pasado a él Pues sí Pero ¿qué? El Gabo El que firmó un contrato Sin leer Y le robaron 10 millones de pesos Y luego se fue a Murciélago Sin jugo 3 minutos Y aparte Se quedó sin amigos Hola Quiero hacer unas canciones ¿Qué pasa, parcero? Lo armamos Vente para Medellín Ok, voy a buscar vuelos Perfecto, papi Aquí nos vemos Y hacemos unos palos durísimos Que lo vamos a romper todo Ya, deja de leer mi wax, güey Perdón Es que Calla No te sale Pero te lo puedo leer como mero No, ya, ábrete Ah, excelsa Ah, no Es argentina Y si se preguntan ¿Quién es el high? Es uno de los mejores productores de Colombia ¿Qué onda, papi? La verdad es que veo tus videos y me gustan mucho A ver si un día armamos unas canciones Chucho ¿Puedes callarte, güey? Perdón ¿Qué onda, qué hora me metí en esta chimbón? ¿Oye, qué dijo? Mi puta idea Falla, falla, falla Falla